Bueno, ahí los saludo, Alejandro. ¿Cómo le va? Buen arranque de semana, Alejandro, y tengo que hacer una pregunta antes de iniciar su participación. ¿Cómo le va? Todo bien, Quique. ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien. A mí me gusta cuando vos nos decís algunas reflexiones desde el punto de vista técnico, y yo sé que hay algo que se llama el aumento de retenciones, que es uno de los temas que vas a hablar, más allá de inflación, que siempre está de turno, y lo que se espera del FMI en los próximos meses. Cuando hablamos, en este caso, de aumento de retenciones, que se refiere a los derivados de la soja, entiendo, harina y aceite, ¿no sería, en realidad, la suspensión de aquel decreto que las bajaba al 31%? Porque dice que va a ser hasta fin de año. Sí, sí, sí. Igualmente está habiendo muchas idas y vueltas, si bien hoy por hoy la información que tenemos oficial es que pasan al 33% a estar igual que el grano de soja, en ese sentido, lo que no se sabe bien es si va a llegar, justamente, hasta fin de año el decreto, o qué puede pasar en el medio. Porque este fin de semana, si uno analiza un poco el tema, va a ver que hay bastante disparidad. Hay gente que dice, desde el mismo gobierno del oficialismo, como también desde la oposición, donde habla de que no se sabe si es del todo legítima, porque fue a través de un DNU. Entonces, bueno, al día de hoy la información concreta que tenemos es que las retenciones para la harina y el aceite de soja pasaron del 31% al 33%. Esto, bueno, como ya veníamos conversando y hablando otros días, veníamos adelantando que era algo que podía suceder, por eso el tema de las suspensiones, de la exportación de harina y aceite de soja que teníamos la semana pasada. Y esto, a su vez, lo sumamos con lo que conversábamos hace dos miércoles aproximadamente, que hablábamos sobre el tema, bueno, la presencia de las rentas del Estado sobre las ganancias y las rentabilidades del campo. Bueno, lo que se espera es que con esta suba de retenciones por el lado del gobierno, lo que esperan es, por un lado, recaudar más y evitar una suba en lo que sería el trigo. Al ser una baja artificial por el tema de retenciones, primero lo que tenemos que descontar es una menor producción, un menor incentivo, por lo menos a la producción de lo que es trigo y de por sí la gran parte del mercado agro, de todo lo que es la siembra y cosecha de la parte agro, porque, bueno, si bajan las rentabilidades, pero a su vez los insumos siguen altos, eso es una parte que generalmente no se habla. Ya desde el punto de noticias, hace del año pasado que hemos estado escuchando de que, bueno, se han triplicado los costos de los insumos para el maíz, para el trigo, para la soja y, bueno, si uno los costos los mantiene altos porque a nivel mundial los insumos, si no los compran acá en Argentina, los compran en Paraguay, los compran en Brasil, los compran en Uruguay, al precio que sea, porque tenemos un precio récord internacional de commodities, los precios acá de los insumos van a estar caros, pero si a eso le tenemos una baja en el precio de final, en el precio del commodity, los ingresos van a ser más bajos. Entonces, el margen de rentabilidad, si vos tenés costos altos y un precio de venta no muy alto, el margen que te queda es muy chiquito para operar. Entonces, bueno, cada vez se siembra menos, cada vez por ese lado se produce menos. Y este año estamos pasando una sequía ya a nivel más que nada global, se podría decir, porque no solo Argentina, sino los países aledaños están teniendo una fuerte escasez en la producción. Entonces, sumado a la guerra más la baja de la cantidad producida, hace que los precios sean altos y que los costos de los insumos también sean altos. Entonces, un poco lo que hay que tener en cuenta con estos factores es que a corto plazo no vamos a estar viendo haber un impacto grande a lo que sería en el mercado donde nos movemos nosotros, en ir y comprar los productos y el abastecimiento. Después hay que ver cómo impacta la medida de acá dentro de 12 meses, porque, bueno, todo esto afecta de siempre de cara al futuro, como pasó en su momento cuando se cancelaron, se suspendieron. Las exportaciones de carne y se le sumaron retenciones también, que es lo que sucede al año, ese ganado que se estaba criando y que se dejó de invertir en la cría, para cuando ya se iban a vender al mercado, no estaban. Entonces, bueno, se tradujo en precios todavía más altos. Y también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la harina y en el pan, el precio del trigo en sí influye únicamente un 10% en la elaboración. Después le podemos traer acá material visual para que lo puedan ver de la Fundación Fada, pero es muy poquito lo que impacta el costo del trigo dentro del valor del pan. Hay más, impacta el doble, por ejemplo, impacta un 20% del costo del pan, lo que son impuestos, y un 10% de lo que es trigo. El resto es toda la parte de producción y los costos, obviamente, industriales. Así que eso es lo que dejamos entrever el día de hoy. Países como, por ejemplo, Polonia y Estados Unidos, bueno, y demás, están haciendo lo que comentábamos la semana pasada, bajar, por un lado, lo que son los IVAs, para, bueno, justamente disminuir la presión inflacionaria. Al día de hoy, para conseguir una baja sustancial y rápida, que es sobre todo lo que hace falta por el acuerdo del FMI, que como vos adelantabas, Quique, lo vamos a estar mencionando, la manera más rápida que tendríamos hoy de que el precio del pan, de los combustibles, y de todas las cosas más vitales que influyen dentro de la inflación, sería una baja por la parte de un 50%, por ejemplo, por dos o tres meses, de lo que sería el IVA. Ya ahí con eso, de un día para el otro, tendríamos una baja importante. Así que con eso concluye el tema agro. No sé si, Quique, querés decir algo antes de pasar al tema inflación y fondo. Sí, es importante porque acá está una zona de chacarero, vos lo sabés, una zona de producción agropecuaria. El aumento en las retenciones de los derivados, a ese chacarero, ¿no le afectaría? Afecta siempre, porque vos, si, por ejemplo, dejamos que haya los compradores, que son en este caso las exportadoras, tenemos acá en Rosario mismo un montón de empresas que se dedican a industrializar la soja. Entonces, si vos le pegás al de arriba, al comprador del del campo, cuando se mueva, cuando la industria, la empresa industrial, se mueva a comprarle al chacarero, justamente, le va a ofrecer menos. Ahora, te pregunto, Alejandro, lo importante, digo, el chacarero hoy, cuando vende el poroto de soja, ¿ya no le descuentan el 33? Exactamente, exactamente. Por eso, ¿y ahora no le descontarían más retenciones por el aumento del derivado, o sí? No, lo que puede bajar es el precio en plaza. Por ejemplo, que al día de hoy lo tenemos en 50 mil pesos, cuando llegó a estar en 54 mil. Hay que ver también, bueno, el panorama internacional, que también estuvo bajando un 5% la soja, pero el problema de, yendo al grano con esto, es que cuando el cliente del chacarero se le bajan los márgenes, y como son empresas grandes, lo que van a hacer es traducirlo en siempre, traducirle los costos al consumidor final, en serio. Entonces, es como que el margen va pasando de mano en mano. Así es como si, por ejemplo, subimos las retenciones de exportación, que uno piensa que, bueno, le afecta al exportador, después, si se suspenden las exportaciones, se deja de comprar. Es todo un círculo, es toda una cadena. Claro, claro, pero digo, para ir diferenciando dónde están las formaciones de precios. Se habla mucho respecto de los super, de los productos de super de formadores de precios. No, quería eso, esa precisión. No sé si querés agregar algo más sobre el tema, o pasamos a inflación y FMI. No, no, lo que tenemos que entender en sí para culminar, es que es toda una cadena. O sea, lo que pase en Estados Unidos, como por ejemplo acá en Ucrania, que estamos a miles de kilómetros, nos termina impactando acá, por ejemplo en este caso, en una suba de precios. Entonces, en sí, la formación de precios en la parte de agro viene siempre de afuera hacia adentro. Entonces, si esa cadena se ve interrumpida o se ve obstaculizada, después termina traduciéndose en, bueno, hasta, como mencionábamos, hasta la misma industria. Porque, ¿qué pasa? El Chacarero donde compra las herramientas en metalúrgicas para poder seguir trabajando. Entonces, es toda una cadena donde un pequeño eslabón puede hacer que justamente se vaya, se vaya, vaya pegando en todo el resto de la cadena. A ver, hablábamos el otro día del índice FADA que mostrábamos donde, cuando habían bajado las retenciones, comparando año con año a lo largo de la historia argentina, pasaba que había más fletes, había más áreas producidas, había más oferta de empleo, o sea, y había más productos, desde las fábricas industriales, había más productos desde las metalúrgicas vendidos. Entonces, hablábamos de toda la cadena. Esto no termina en un punto donde, bueno, afecta a los exportadores, afecta a la industria que pasa de la soja del poroto a pasarlo a aceite o a pasarlo a harina. Entonces, es toda la cadena. Esto siempre lo tenemos que ver con la economía que somos todos en sí. Bien, vamos ahora entonces al tema inflación que siempre está de turno y va a seguir estando, entendemos. Bueno, la semana, sí. Sí, dale, dale, Alejandro, dale vos, dale vos. Bien, perfecto. Hablábamos la semana pasada de que, bueno, estimamos desde nuestra parte que la inflación iba a estar rondando entre el 4,8 y el 5% de inflación. Bueno, lo que se espera para marzo. Ahora bien, las estimaciones ya publicadas por varias entidades financieras de nuestro país hablan de un piso inflacionario de un 5%. Estos temas, como ya veníamos tratando la semana pasada, vienen obviamente afectando lo que es el tema del acuerdo del fondo, pero sobre todo para no repetir información en sí, hablábamos de que el fondo iba a estar trimestralmente haciendo revisiones en la Argentina en las políticas que se iban llevando y todo el tema de las metas. Pero también ya se dejó saber que no solamente van a estar esas revisiones trimestrales, sino que van a haber también revisiones diarias, semanuales y mensuales. diariamente el gobierno argentino, toda la parte, todo el secretariado que se encarga de la negociación con el fondo y que están conjuntamente trabajando, van a estar todos los días enviando al Fondo Monetario Internacional información sobre la cotización del dólar oficial, justamente esto lo que llevaría a ver es que bueno, la tasa de devaluación como mostramos y que mostramos de vez en cuando en puntos de noticias la curva de aceleración, bueno, se tendría que mantener dentro de este 44, 47% anual que veníamos viendo, entonces bueno, es como que van haciendo un seguimiento diario de bueno, la cantidad que se emite, el valor del dólar, los depósitos que hay de entidades financieras, como por ejemplo los bancos en el Banco Central de la República Argentina, también los fondos de moneda extranjera depositados en el Banco Central y todas esas variables que vemos que acá es un seguimiento bastante intensivo y de manera semanal también el fondo va a estar recibiendo información sobre la compra y venta de títulos valores que se van a estar liquidando tanto en pesos como en dólares en todo lo que es el mercado de valores argentino, tanto la negociación con el del dólar MEP que hablamos siempre como el dólar contado con liqui que también es un dólar financiero que se utiliza el contado con liqui para comprar con pesos y que el dinero se te compre en dólares y sean depositados en una cuenta en el extranjero. Esta información lo que amerita en sí en principio lo que se busca es que haya un control por parte del Banco Central y las reservas porque por un lado necesitamos que las reservas estén aumentando para todo lo que son las empresas que necesitan realizar importaciones y el pago de deuda obviamente y también tenemos que ver que el Banco Central tenga limitaciones en sí lo que dice el fondo tenga limitaciones a la hora de operar en el mercado del dólar futuro para hacer bajar los precios del dólar futuro y también en el dólar MEP contado con liquidación para mantener en sí las reservas que no haya intervenciones fuertes del Banco Central que después se traduzcan en una pérdida en una pérdida de reservas muy bien Alejandro como siempre ahí los lunes yo los lunes a veces tengo miedo de escucharte pero bueno digo vamos a ponerle coraje y sí así es la realidad nosotros hablamos de lo que está pasando no es ni opinión ni nada sí no está claro está claro está claro está claro Alejandro gracias como siempre nos vemos no de nada Kike hasta luego Adiós Chau 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 Chau